Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias a todos por nuevamente estar pues aquí, semana con semana, fielmente viendo mis videos. De verdad que estoy pues muy contenta, muy agradecida, pues porque cada vez somos más. La familia crece y crece, de verdad que no saben el gusto que me da, pues ver sus comentarios, leerlos. Agradezco muchísimo que estén de verdad fielmente ahí cada semana viendo los videos y dando sus likes y suscribiéndose porque la familia va creciendo, como les digo. Y bueno, de hecho, una de las cosas que más me han pues preguntado, que me han dicho que quieren ver dentro de los videos es pues estas cositas que no saben de mí. Las 5, 10, 15 o bueno ya veremos cuántas cosas que no saben de mí, que tal vez no, pues no se han dicho pues en alguna revista o en algún programa que bueno, no siempre todo lo que se dice es verdad y eso ya lo saben. Pero hoy les voy a contar pues esas cosas que solamente la familia sabe, esas cosas que todos tenemos, ¿no? Que todos tenemos estas manías o tenemos estas cosas ocultas que las hacemos sin que nadie nos vea o que solamente las personas más cercanas a nosotros las conocen. Así que bueno, ¿por qué no me acompañan a descubrir un poquito más de cómo es Geraldi? Fíjense que hace unos días, Elisa me hace muchísimas preguntas durante el día y todos los días, mi hija mayor. Pero hace unos días me preguntó, mamá, ¿alguna vez has hecho algún trabajo en el que hayas estado un solo día o una sola vez y que no te haya gustado o que no lo hayas sabido hacer? Y realmente me puse a pensar porque, como ustedes saben, empecé a trabajar muy chiquita en esto que me encanta, que es mi pasión, que es ser actriz. Pero sí, la verdad es que hace mucho tiempo yo acompañaba a mi mamá a su trabajo y entonces, bueno, por las tardes después de la escuela y ella trabajaba en oficinas y al lado había un restaurante en el que, bueno, después de mucho tiempo mi mamá se hizo amiga de los dueños y pues yo me la pasaba pues jugando ahí también, íbamos, comíamos, yo dominaba ya la zona, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez estaba tan aburrida que hablé con los dueños y les dije que me contrataran como mesera. Tenía 10 años, 11 años, 12, por ahí. Y la verdad es que, ¿qué trabajo tan difícil? Porque de verdad que los comensales, los clientes, podemos ser, uy, un verdadero dolorcito de cabeza, ¿eh? Pero bueno, además de que no tengo la mínima habilidad para poder ser mesera, lo hice fatal. O sea, me hice bolas tomando las órdenes, creo que le llevé la orden de una mesa a la otra, me tardaba años, en la hora de la cuenta también me hacía bolas con el cambio, no era otra cosa, simplemente que, bueno, me ponía muy nerviosa. Además tenía 12 años. Realmente ahí entendí que no tenía habilidad para, pues para la mesereada. La verdad es que hay que tener habilidad para poder hacerlo, muy buena memoria y sobre todo este trato con la gente y nosotros también como comensales, de verdad, les recomiendo y también les pediría que hay que tratar bien a los chicos y a las chicas que nos ofrecen el servicio de ayudarnos y de servirnos en un restaurante. Hay que tratarlos bien porque como de verdad, como te tratan, no, como trates, te van a tratar. Bueno, la segunda cosa es, hay que empezar por la casa, ¿están de acuerdo? Bueno, miren, bueno, pues yo en la cama... ¿Qué? No, no, a ver, mejor eso se los cuento hasta el final. No, ya cuenta, cuenta. No, 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 eso se los cuento hasta el final. Bueno, les voy a contar algo que, híjole, que la verdad es que, pues no me enorgullece. Tampoco es que sea tan malo, pero pues da un poquito de asquito o... Pues es una manía. Es una manía, pero es una manía de creer que mis hijas siempre estén limpias. Bueno, voy a ir al grano, tal cual es. Bueno, en realidad no, voy a ir al moco, tal cual es. Resulta que tengo una manía. No sé si sea manía. Ustedes en sus comentarios tienen que decirme qué es lo que realmente es de lo que sufro. Ay, sí. No puedo ver a mis hijas sucias de mocos en la nariz. No puedo. Y es muy común ver a los niños mocosos, ¿no? Por alguna, por esa razón se les dice a los niños mocosos, a algunos niños. Y pues la verdad es que no puedo. O sea, no puedo con que mis hijas tengan mocos en la nariz. Es tanta mi impotencia cuando veo niños con mocos en la nariz que se los juro que hay veces que ni siquiera son míos o que ni siquiera los conozco. Y veo a los niñitos con mocos en la nariz y agarro un papelito. No es que los limpie yo, pero, o sea, se los doy a ellos y les digo, límpiate la naricita. Bueno, si son primitos y así, yo voy y les limpio con una toallita húmeda o con un papel, con un pañuelo desechable, lo que sea. Pero es una, de verdad, es algo con lo que no puedo. A mis pobres hijas las tengo traumadas. Se los juro que lo primero que hacen al despertar, que van al baño y todo, cuando despiertan y que ya las vamos a entrar para la escuela, es sonarles la nariz con wipey. Y entonces en la noche también, después de bañarse con un Q-tip, le limpio la nariz. No puedo con que mis hijas sean mocosas. ¿Está mal? La número tres. Tengo que confesarles que soy súper, súper... ¿Qué? Distraída. Súper distraída, súper dispersa. Ay, no, de verdad, soy acuario, de signo zodiacal acuario. Y somos lo máximo, los acuarios, la verdad, el mejor signo del zodiacal. Pero todos los acuarios sabrán que vivimos en nuestro propio mundo, a nuestro propio ritmo. Y pues ni modo. Y sí, soy muy distraída. Imagínense que de repente salgo de mi casa ya con mil cosas y con prisa, todo lo que tengo que hacer. Salgo ya manejando y digo, ¿qué iba a hacer? Se los juro. Pero bueno, eso me dura un segundo. Y al segundo y medio recupero todo el control. Pero imagínense que un día me pasó. Estábamos en Miami. Vivía allá cuando estaba haciendo telenovelas allá. Y íbamos muy seguido a una zona, a un restaurante en específico a comer. Siempre me estacionaba por ahí, donde encontraba lugar. Comíamos, que la sobremesa, que el cafecito, que camina tantito por allá, por acá. Bueno, te lo juro que llegó el momento en el que, bueno, nos vamos. Llegué al lugar en donde yo había estacionado la camioneta y resultó que no estaba ahí. Obviamente no entra en pánico luego, luego, porque la verdad es que, bueno, Estados Unidos, pues no es muy común que haya robo de coches. Pero me pareció muy raro. Entonces fui a caminar por diferentes alrededor. No encontré nunca la camioneta, pero yo juraba que la camioneta estaba estacionada ahí. Entonces le llamé a mis amigos. Imagínense que hasta logré que lo dijeran en un programa de radio. O sea, tan así fue mi terror, mi estrés. Y que no sabía qué estaba pasando. Le llamé a otras amigas para que llegaran y me ayudaran. Total, o sea, fue un caos. Y después de como dos horas de estar buscando la camioneta, la encontré. ¿Y saben en dónde estaba? En el mismo lugar en donde la había estacionado. Sí. No hay otra explicación. Soy demasiado distraída. Bueno, me encanta viajar. Bueno, ¿a quién no le gusta viajar? Pero lo que me choca es hacer maletas. Y lo peor es que me tardo muchísimo haciéndolas. Y además, imagínense, bueno, nada más es la mía, ¿no? Ya yo también tengo que hacer maletas para dos niñas. Y lo peor es que Gabriel le hace tres segundos y yo me tardo muchísimo. Además de que la verdad es que lo dejo hasta el último momento. O sea, si yo tengo que estar en el aeropuerto a las seis de la mañana, estoy terminando de hacer mi maleta a las dos de la mañana. Duermo dos horas para entonces tener que levantarme a las cuatro, bañarme, salir con niñas y familia y todo y llegar al aeropuerto a las cinco. La verdad es que esto de hacer maleta no es lo mío porque además siempre, no sé quién sea de mi equipo, pero siempre llevo cosas como, o sea, por si acaso, por si esto, por si lo otro, los zapatos, que esto que combina con esto. O sea, no. Eso, de verdad, cada vez que hago maletas digo, por Dios, tengo que empezar y tengo que aprender a viajar ligero. Porque además ahora, ¿qué tal? Las aerolíneas te cobran hasta por respirar, te cobran absolutamente todas las maletas. Así que hay que aprender a viajar ligero, cosa que yo no he aprendido en tantos años. Qué horror. Elisa, ven, 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 ven. Oye, es que les estoy contando a todos cosas, no, 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 siéntate aquí para que te vean. Cosas, no, acá, ay, Dios mío, ya está más grande que yo. Cosas que ellos no saben de mí. Tú cuéntame algo que tú sepas de mí que yo no sepa de mí. O sea, ¿cómo me ves? O sea, ¿qué hago? Algo que tú crees que ni siquiera yo me haya dado cuenta de cómo soy. ¿Quieres que me sienta acá? No, 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 es que, no, está bien. Oye, no manches, pero sí ya, ¿dónde quedó mi bebé? Ay, Elisa, no estás enorme. O sea, que hayas hecho que no te diste cuenta. No, o sea, que tú crees que yo hago, que como soy. Por ejemplo, sí, canto en la regadera. ¿Canto en la regadera? O sea, o sea. Sí, cosas así, exacto. Ok, por ejemplo, me dice Elisa, muy mal. O sea, me dice, ¿hace cuánto? Elisa. Muy mal. O Miranda, muy mal. Ah, ok, o sea, te digo, Shanti es la perrita. Entonces, seguramente para regañarla, le digo, Miranda, Shanti, José, Elisa. O sea, te digo los nombres de toda la familia antes de llegar a tu nombre. Sí. Creo que eso le puede pasar mucho a muchas mamás o a mucha gente. ¿No? Sí. ¿Eso está divertido o no? Sí. No importa. Sin pena. Que cuando le estás regañando. Ay, todo cuando le estás regañando. Es que es la única cosa que le digo. Ajá. Este, te empiezas a reír. ¿Sí? O sea, a veces, o sea, a veces te empiezas a reír así y lo llevo. Y nos reímos juntas. Ajá. Ay, ya sé. Ya sé. ¿Dónde? ¿Qué pasa con esa? Con esos años en los que la mamá, ¿no? Nos volteaba a ver y con una simple mirada nos controlaba. No, hombre. Ahora, o sea, me quiero poner firme y mostrarme autoridad. Y miren, miren lo que sucede. Dice que me empiezo a reír y que nos terminamos riendo juntas. Ahí, digamos. Bueno, gracias. ¿Puedo traer a Chanti? Bueno, gracias por participar, ¿eh? ¿Puedo traer a Chanti? Bueno. Pues sí. Sí. Ella tenía que decir cosas de cuando la regaño, obviamente. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno. Ahorita antes de que regrese. Bueno. En la cama. La verdad es que yo me apaño muchísimo el lugar. Bueno, Gabriel se enoja muchísimo y se queja porque dice que yo lo dejo en una orillita chiquita. En una orillita y que no lo dejo ni moverse. Pero claro que no. Él es muy grande. Yo soy muy chiquita y yo nada más ocupo un lugarcito. De hecho, él me abraza. Pero bueno, sí. Cuando me despierto, yo estoy así. Y él está del otro lado en una orillita. Pero bueno, eso podría ser decirse que... Pues que soy un poco apañadora de cama. Ni modo. Ah, miren, ya trajeron a Shanti. Ahí es Shanti. ¿Verdad? Enseñales a Shanti. Es muy pavida. ¿Y la cuidas? Sí. Ah, y le saco a pasear. Ah, sí. ¿Y le levantas la popó? Sí. Ah, bueno. Porque eso es importante, ¿eh? Si van a tener una mascota, tienen que cuidarla, sacarla a pasear. Sí, sí. Levantar la popó, no la dejen tirar de ahí. Vamos a hacer un trato. Un trato. Sí, yo. Ajá. Todos los días paseo a Shanti. Por un mes me adoptas a otro perrito. Ah, no, pero no me quedas comprometer aquí en medio de la gente, ¿verdad? Oye, ¿y hiciste lo que yo les dije? Lo de, este, haciendo la ofrenda. ¿Qué? Ah, Elisa les quiere enseñar su pipi, su baile, su pipi. No, ese no. Ay, pero pues ya les dije, enséñaselos. No. ¿Qué? Este, el de que ellos pongan en los comentarios. Claro, diles, pero diles a ellos. Bueno, este, que ustedes van a decir, por ejemplo, quiero que Yeraldi Mazan, haga un video sobre, no sé, y el que... ¿Sobre no sé? ¿Cómo se hace no sé? O sea, sobre algo y luego el que tenga más likes, mi mamá lo va a hacer. Exacto, como por ejemplo este video lo estamos haciendo porque mucha gente me preguntaba y me decía que había que hacer como las cosas que la gente no sabía de mí. Pero bueno, no fueron cortitas, fueron historias largas. Entonces esto es parte de lo que la gente está pidiendo, pero tienes toda la razón. Me gusta lo que, lo que Elisa está proponiendo. Pero bueno, ayúdame a decirles a la gente, hey, despacito. Sí, sí, la quiero también. Ayúdame a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Que si les gustó el video, ¿qué, Elisa? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten. Exacto, un beso, despídete, diles bye, adiós. Bye.